Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Construyendo tu Ciudad y... ¡Uh! ¡Incendio! Pero, olvidémonos del incendio. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Construyendo tu Ciudad, que empezamos con Miguel Turra. Sí, vamos a ir con ello, porque al final voy a hacer eso, voy a intercalar las ciudades mientras que Ciudad Real va creciendo ahí a su amor, le haremos caso de vez en cuando los capítulos que hagamos de Miguel Turra, igual que cuando hagamos lo de Ciudad Real, a partir de los siguientes haremos caso a Miguel Turra cuando crezca, luego con Polete, que está más abajo también, iremos haciendo esa parte, ¿vale? Entonces, así, por lo que tengo entendido el juego, que digo y repito, tengo entendido que luego puede ser que me equivoque, parece ser que funciona mejor que las densidades bajas estén en los extrarradios de la ciudad que en las partes interiores, lo cual es normal. Entonces, vamos a aprovecharnos de la creación de pueblos alrededor de capitales para traer esas densidades bajas a ver qué tal nos funcionan. Así que antes de empezar con Miguel Turra, lo que sí voy a hacer es, ya hemos desbloqueado, dejando pasar el tiempo, los edificios de esta densidad, así que los vamos a poner ya por aquí, que este sería atractivo más 1% en toda la ciudad y bienestar más 8 en un radio de 1,3 kilómetros, ocupa bastante, como veis, lo vamos a poner aquí y el otro es la Plaza Ludo, que la vida es toda diversión y juegos en este edificio, etcétera, etcétera y atractivo más 1% en toda la ciudad y bienestar más 10 en un radio de 2 kilómetros. Este, lo vamos a poner más cerca del centro. A ver... Mira, yo creo que aquí... Que ese acido... Eso no me va a estorbar, lo podemos poner. Y ahora ya sí que sí nos podemos venir aquí. Antes de empezar, vamos a quitar con... Del Legacy Flavor, la parte de las carreteras y vamos a empezar con ello. Vale, aquí esto... Esto es un polígono, ¿vale? Entonces, esta va a ser la parte... Complicada... Porque... Aquí lo que he pensado ha sido de poner tiendas. Porque Industria aquí no sería lo suyo, porque básicamente... Si no, vamos a tener un problema de la contaminación. Entonces aquí haré tiendecitas y ya está. Vale, esto lo dejamos aquí así. Esto... Me vendría aquí. Y esto me puede salir aquí a 180... Grados... Vale, perfecto. Vale, esta la tenemos que tirar... Desde aquí. Vale. Así. Y esta aquí, así. Vale. Esta es la que... Vale, esta la vamos a continuar recto, que sería... Hasta aquí, más o menos. Y estas sí que van paralelo aquí. Aquí. Y aquí. Fijaros que hay un poco... De curva. Vale, ahora queda mejor. Vale, pues vamos a traer aquí nuestros primeros... Bueno, no son residenciales. Nuestras primeras tiendas que estarían ubicadas aquí. Ahí la he liado. Vale, espéralos. Vamos a quitar esto y esto. Que si no, no de la carretera. Para tirarla. Esta, aunque nos vayamos, la vamos a construir aquí a 180. Vale. Esta la vamos a coger desde... Aquí. Y sería... Aquí. Hasta aquí. Esta la cogemos a 180. Y llega hasta... Aquí. Vale. Esta de aquí tiene que bajarme... Así. Vale. A ver cómo queda esto. Vale. Queda bien la T. Y desde aquí tiene que venirme otra T. Vale. Y está aquí a 120. Me vale perfecto. Vale. Pues... Vamos a hacer el polígono va a ser hasta aquí. Vamos a construir. La calle está aquí. Y aquí vamos a crear rotonda. Vale. A partir de aquí vamos a hacer ya los residenciales. No quiero tirarme mucho más tiempo en la parte de tiendas. Vamos a hacer esto aquí así. Vale. Ahora esto... Tendría que venir... Vamos a sacarlo así. Aunque queda... Horrendo. Y luego eso ya lo arreglaremos. Vale. Vamos a sacar la primera calle desde aquí. Esta aquí y aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a crear una rotonda chica. Vale. Esta me vendría... Vamos a ponerla a 85 grados. Vale. Y esta desde aquí igual. Si podemos ahí a 85 grados. Y esta que me suba desde aquí... Me sube a 90 grados. Me sube a 90 grados. Sí, me puede subir a 90 grados. Me sube a 90 grados. Se me va un poco. Pero es aceptable. Y esta que venga aquí a 110 grados. Se me una aquí y aquí le vamos a poner otra rotonda chica. Con esto me puede valer. Vale. Aquí lo que estoy viendo es... Aquí hay un error. No me gusta eso de ahí. Vale. Vamos a subir esto hasta aquí. Esto lo vamos a poner... Aquí. Aquí. Esta aquí. Y es que esta aquí va a ser muy complicado, ¿verdad? Y si me ocurre hacerlo así. Pero es que es... Es feísimo esto, ¿eh? Es que es muy feo. Vale. Esto aquí. Y aquí. Esta aquí. Y si la tiro mejor desde aquí. Joder. Peor más feo todavía. Hay que esperar. Que es que no está el modo curva. Vale. 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 Pero tampoco creáis que... Me gusta mucho. Cómo queda eso ahí. Voy a tirar esta calle, ¿eh? Sí. puede ser a 90 90 sería así vamos a tirar esto hacia abajo está desde aquí igual a 90 y ahora lo vamos a hacer es la unión con esto aquí esto con esto aquí y ésta a 30 vamos a hacer al revés va a venir a 145 desde allí y se me va a meter así no me gusta para que suba a la que me venga recta y me gira que vale ahora tiene más sentido vale pues ahora lo que vamos a hacer vamos a ir trayendo nuestros primeros residentes los primeros residentes hemos dicho que van a ser a partir de esta rotonda entonces los vamos a ir trayendo por aquí y los vamos a ir metiendo ya vale aquí estoy viendo que hay una calle que ésta no lo habíamos tenido en cuenta está a 90 grados y puede ser perfecto y ésta no la tendría que coger desde aquí para sacar los 90 vale y desde aquí los 90 lo haría aquí y desde aquí aquí perfecto vale vamos a tirar otros 90 aquí otros 90 aquí y con una unión aquí vale y ésta no ven tenemos que hacer lo mismo te 90 aquí con una unión aquí vale y aquí podemos ey ya me la he pillado toda la demanda me parece increíble vale lo que vamos a aprovechar es aquí vamos a poner esto y lo rellenamos ya pues la verdad es que no esperaba que me durara tan poco porque o sea os comento había una demanda muy alta de residencia al bajo no sé cómo ni idea vale vamos a aprovechar y vamos a poner esto aquí de tiendas que habíamos dicho que todo esto iba a ser tiendas se imagino que nos va a venir bastante bien para tener una velocidad por tercio a ver si no tenemos una velocidad por tres para la otra cosa que quiero hacer es vale tenemos que colocar un colegio el colegio me cabría aquí si lo podemos hacer es esto aquí así y esto lo vamos a ajustar un poco mejor creo y a ver si ahora somos capaces de subir esta carretera sin que molesta el colegio que sería aquí así vale la vamos a activar test de aquí vale aquí esto estaría aquí perfecto entonces ahora vamos a rellenar todo esto de comercial y esta calle la tenemos que bajar aquí vale y ahora ya podemos terminar esto de aquí vale vale ahora está perfecto vale demanda densidad baja tenemos muchísimo construido y la demanda es enormemente chica vale, nos está bajando la felicidad pero no es por ellos a ver qué está pasando en la ciudad vale tenemos, como veis, tenemos mucha muchos edificios que se están quejando de que están abandonados y tal otros de alquiler alto y todavía no se han construido pero hay que esperar hay que esperar para ver qué sucede vale, volvemos aquí a Miguel Turra esta calle de aquí no me gusta nada, eso para que vale, palacio mollari, esto de donde lo he sacado yo ¡ah! por esto vale, bienestar en un radio más 7 kilómetros con esto ya lo habríamos terminado y esto lo vamos a poner aquí vale vale, como os decía esto de aquí, como comprenderéis y como algunos ya no os daréis cuenta, no me gusta nada o sea, me parece horrendo y esto lo tendremos que arreglar lo que pasa es que a ver, voy a lanzar esto desde aquí 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 y este aquí aquí una rotonda queda un poco como el orto es que esta unión sinceramente me parece una castaña y como veis no me deja eliminar la obra de forma no válida lo voy a dejar así por ahora pero no me gusta nada esta combinación de calles aquí sinceramente es que me parece horripilante me parece horripilante vale vamos a construir esto de aquí que nos tenemos los huecos vamos a aprovecharlos y vamos a seguir trayendo calles por aquí vale pasamos ya este tipo de calle vale ya tenemos que sacar desde aquí que esto sería aquí sus 180 pero mirad una se va por aquí vale y hay otra que se iría por aquí por aquí y aquí lo que podemos hacer es vamos a hacer mejor aquí este tipo de rotonda y esto se va a venir aquí aquí y aquí ahora esta me va a salir aquí y me va a bajar junto con esta vale esta me va a venir aquí y esta me tiene que venir vale la vamos a hacer al revés para que me salga 90 grados me ha salido perfecta la primera no me lo creo ni yo vale esta igual la vamos a sacar desde aquí vale y esta igual desde aquí 90 sería aquí perfecto esto me vendría los 90 aquí aquí los 90 los 90 aquí y los 90 aquí vale entonces ya todo esto lo podemos traer de residencial medio aquí lo que vamos a hacerles es una comisaría y un par de plazas aquí aquí y aquí esto que va a hacer esto va a hacer que aumente la el valor del terreno una barbaridad eso lo sabéis ¿no? o sea ahora mismo el valor del terreno de esta gente es impresionante el problema el problema que van a tener eso para que lo vayamos teniendo todos en cuenta aquí faltan empleados de educación pobre es que esa es otra tenemos una educación que está bastante alta ya pero bueno vale eh residencial nos quedan muchísimas celdas para completar este ya lo tenemos el de tiendas 1694 de 4000 celdas vale a este ya nos queda un poquito menos aquí estoy viendo que no voy a poder construir nada esto de aquí poco vamos a poder hacer este lo vamos a dejar aquí a 75 grados para que tenga una curva en condiciones y este lo vamos a sacar aquí y aquí y ahora este lo vamos a sacar a 180 grados si puede ser que sería hacia abajo vale y podemos aprovechar aquí para ponerle como la última parte de la zona comercial porque aquí ya no va a haber nada porque esto ya se nos va a ir por allí si yo creo que eso puede estar ahí bastante bien vale esto de aquí listo ahora esta es este tipo de calle hay que cambiarlo pero lo tenemos que construir así para que quede bien esto puede ser a 70 si puede ser a 70 perfectamente el problema va a ser para que entre aquí a esta calle vamos a ponerlo aquí esto aquí a 90 para que me entre por aquí vale y esto no va a entrar o sea ese tipo de calle era complicado de entrar pues estas no las vamos a unir vale y esta la calle la traemos por aquí y a 70 que me gusta más hay 180 vale para que no tenga más más bien esa curva que es súper fea vale aquí lo que podemos hacer es meter ya este residencial y este no sé que le pasa bueno que se construya ahora más tarde ya está vale podemos poner ya vale aquí igual hay mucha carretera extraña vale vamos a hacer aquí esto lo mismo vamos a ponerle una rotonda chica para sacar las calles vale esto lo vamos a hacer cortito y se me va a unir hasta aquí y aquí lo que vamos a hacer es otra rotonda chiquitita vale y aquí por lo que estoy viendo vamos a tener que poner una estación de tren una estación de tren aquí y la vamos a dejar que tenga todo este espacio no la vamos a poner aquí porque a ver aquí ya no haría nada vale mirad vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a traer esta calle en 180 grados sería hasta aquí vale aquí le vamos a poner esa rotonda y yo lo que voy a hacer es voy a poner aquí esto lo voy a apagar porque ahora mismo no lo queremos y desde aquí no joder para poner 90 grados va a ser complicado vale y esto tiene que venir a como 130 si puede ser no 125 135 este por aquí vale y ahora esto vale vale esta está aquí y este vale y este 170 No, tiene que ser menos Ahí, 131 Y no me gusta Esta combinación Esto lo que vamos a hacer es La vamos a sacar aquí Y que se me una aquí así Vale Entonces así ya con esto Yo luego fuera de cámara Porque yo sé que esto es bastante Aburrido para vosotros Luego me encargo yo De hacer la estación de tren funcionar aquí Es que si no Pues lo que hemos hablado muchas veces Crear por crear ahí callecitas Pues os puede aburrir un poco Vale, pues entonces Lo que voy a hacer aquí es tirarme esta A 90 grados Esta también A 90 grados Y aquí tenemos esta unión Vale, lo que voy a hacer es cambiarlo Porque no me gusta Queda mejor Que sea tocha Vale, y aquí igual Esto le tenemos que poner Esta combinación Aquí Vale Aquí se me una Una rotonda con la otra Y seguramente que la pierda, ¿verdad? No, no la pierdo Pero no queda ni del todo bien Pero bueno Vale, rellenamos esto Y unimos esto aquí Vale Aquí vamos a hacer lo mismo Y lo traemos Vale Pues No os creáis que Que había tanta demanda De densidad baja Parecía que iba a ser como nuestra Panacea Al Intentar Exteriorizar Esa densidad baja De la zona centro De Ciudad Real Pero como veis Tampoco es que haya sido Un golpe sobre la mesa Encima de la Para la partida O sea Falta mucho Que también nos comento Esto puede ser Del tráfico Que tenemos aquí Que esté Atascando la entrada Y por eso No, porque al final La Perdonad, perdonad Estoy tontísimo Al final la demanda está ahí Y no hay demanda A densidad baja Vale A ver que vea yo esto Vale Puestos bajos O sea Esto está perfecto Para Para ellos Ahora mismo Tenemos una Como se dice Un crecimiento De la ciudad Bastante grande Porque estamos En casi 500 personas A la hora O sea Que Por esa parte Vamos Bastante bien Y lo que estoy pensando Es Vamos a construir El paralelo De esto Vamos a hacerlo Por aquí No, esto queda feísimo Vale Y esto aquí Esta Aquí Esta aquí Esta aquí Y esta aquí Vale Esto aquí Hay gasolineras Y tal Entonces Bueno Esto nos puede venir Bastante bien Construirlo aquí Para tener más Densidad Comercial Vale Esto aquí Lo tendríamos Vamos a ir aprovechando Que se nos vayan Viniendo Y aparte De la demanda Que tenemos Y esto sería Hasta aquí Estoy aquí Lo tendríamos Perfecto Vale Entonces Hemos dicho Que desde aquí Tiene que bajar Otra Vale Ahí a 100 grados Mejor Vale Y está Aquí Esta Hasta aquí Esta Aquí Esta No me gusta Como estaban saliendo Prefiero hacerlas así Que tienen Más sentido La verdad Y estas aquí A 80 Que no tenga Mucha curva Porque es que Si no queda feísimo Vale Esta Esta desde aquí La puedo sacar A 90 Vale Y esta la puedo unir aquí Y esta es la que Vale También la puedo sacar A 90 Vale Pues entonces queda perfecto Y esto desde aquí Podemos sacarlo Así Vale Esta Desde aquí Mirad Esta no la vamos a respetar Esta la vamos a sacar Entera En línea recta Y le vamos a sacar Una salida Desde la rotonda Desde aquí Aquí le vamos a sacar Otra Y le vamos a unir Con esto A 85 Puede ser Si Puede ser A 85 Sin ningún problema Y esta A 90 Si Sin problema Y ahora estas Ya las podemos hacer aquí A 90 Esta Esta tiene que ser A 130 Bueno A 120 Le da a probar A 130 No, no me gusta A 130 Pero puedo hacer así Y me queda esa curva Que ya es más baja Y aquí igual Vale Esto ahora Podemos coger 90 grados Sería Es que queda muy mal Tiene que ser Así Y ahora esto aquí Ya se une Y esta es la peor parte La vamos a respetar O sea No lo vamos a respetar Esa como aquí Hay una calle La vamos a dejar ahí Entonces Si hemos dicho Que nuestra Zonificación De De la parte comercial Va a estar Hasta esta rotonda Vamos a respetarlo También por la parte de abajo Vamos a construir Todo esto De demanda comercial Es una locura O sea Yo lo sé Que esto es una Putísima locura Vale Y Es que aquí Mirad Sabéis lo que se me ocurre Poner aquí Esto Justo Para poner Eso ahí Y ahora ya queda Más o menos Más o menos En una condición Más o menos Óptima Más o menos Óptima Vale Hay muchas cosas De la parte inicial De Miguel Turra Que no me están gustando ¿Vale? O sea Hay muchas cosas Que no me están gustando Y cosas que posiblemente Empieza a cambiar Hay algunos tipos de calles Que no creáis Que me han llamado Bastante la atención Como las hemos construido Al final Intentamos respetar La creación del mapa Que tenemos por debajo Pero no creáis Que me llaman la atención Sobre todo esto de aquí Entonces va a haber cositas Que vamos a tener que pensar En ir cambiando Vale Pues como primer capítulo De Miguel Turra Lo vamos a terminar Haciendo una pequeña Zonificación De esta zona de aquí Y así Tenemos La demanda De residencial bajo A topísimo Para cuando ellos quieran Empezar a venirse Vale Vamos Esto de aquí También lo tenemos Para poner Aprovechamos y lo ponemos Aquí la demanda De colegio La tenemos cumplida La de bomberos No Entonces lo que vamos a hacer Es les vamos a poner Un servicio De bomberos aquí Porque estábamos Muy jodidos La cobertura de policía La tenemos Y la de sanidad Por suerte nos llega Lo que podemos hacer También aquí Es construirles En esta zona de aquí Este edificio Porque nos lo van A agradecer La verdad Vamos a poner Esto Aquí Y esto Aquí Para también Cubrir La demanda De correo Vamos a poner aquí Un buzón Porque creo que nos haría falta Poner aquí un buzón Y esta parte ya la tendríamos Y como primer capítulo Pues posiblemente Nos Nos pueda valer ¿No? La verdad es que Seguimos con problemas De las densidades ¿Vale? De las altas Viendas pequeñas menos 7 O sea Por más capítulos que he venido Con Eh Tengo esto No funciona nada Nunca soy capaz De hacer que funcione Pero bueno Que sepáis chicos Que yo al menos Lo intento Por cierto Antes de irnos Como veis Aquí tenemos Unos problemitas Con las entradas De estos edificios Esto Lo suelo arreglar yo Con unos parques pequeñitos Para que Se construya esto De otra manera Y nos dé cobertura Lo vamos a hacer así Y así Esto Lo que vamos a hacer Es Le vamos a meter aquí Un edificio Aquí Y también lo tenemos ya cubierto Así que Chicos Este es Nuestro primer capítulo Para la Serie Que se va a mezclar Con la parte de De Ciudad Real El primer capítulo Para Miguel Turra Sé que posiblemente A lo mejor haya sido Un poco No sé Si a lo loco O traerlo En plan de Joder No le has dedicado El tiempo suficiente Pero bueno A esto habrá que hacerle Modificaciones Como os digo Hay cositas que no Que no me gustan Pero bueno Por hacer una prueba De un intercambio De series Para ver que tal Que tal sale Construir una ciudad Ya por fin Hiper Hiper Enorme Porque esto se nos va a quedar Una ciudad enorme Y la verdad es que Luego a futuro Posiblemente tenga mucho sentido Como lo Lo acabemos Pero bueno Ahora mismo es el El colorcito que va teniendo ¿Vale? Así que chicos Como siempre Yo voy a dejar que la partida Siga avanzando durante un rato Para que Puede ir viniendo Población Y así Aumentar las necesidades Que necesitemos Para los siguientes capítulos Y os lo enseñaré Como avanzamos ¿Vale? Así que Chicos Como siempre Un placer Y gracias por pasaros por aquí Ser felices Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Chao Y nos vemos en el próximo capítulo 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 Y nos vemos en el próximo capítulo